Al escucharlo al director me genera mucha impotencia y gracias a Dios estoy escuchando esto adelante de ustedes. Además lo más importante es aclarar esta situación porque a veces se cometen muchas apreciaciones o se dicen muchas cosas en función del desconocimiento de la situación. Por eso es importante la aclaración en este caso. Yo la verdad que desconozco los intereses que ha tenido para tomar esa decisión o que estaba pensando. Ahorrar una prestación en mí, siendo que podría haber ahorrado otra prestación como le dije recién, en gente que no va al hospital. O sea, y le vuelvo a decir que yo voy a pedir, ya sea con la parte legal o lo que sea, la estadística del servicio de oncología para que se den cuenta que se están equivocando, se están equivocando feo. Muy feo porque es uno de los hospitales que más incidencia de patología tumoral tiene. Es uno de los hospitales que más incidencia de patología tumoral quirúrgica tiene. No podemos decir eso. Está catalogado la mejor residencia de distintos servicios. ¿Por qué? Porque tiene mucha patología operatoria oncológica. No sé de qué estamos hablando. Una consulta para ir finalizando este diálogo. Para un paciente oncológico que reemplace en su médico, ¿es importante para el desarrollo de su enfermedad? Así en general lo podemos hablar. Mira, esto va por otro lado, como me decís vos, y la verdad que el paciente oncológico cuando se siente contenido es importantísimo. Este cambio que genera o esta incertidumbre que le está generando al paciente, obviamente que puede repercutir por su psicología, por el estrés que está sufriendo. Es obvio que le va a generar eso. Sus miedos. ¿Por qué me tiene que atender él si yo no lo conozco? Y a mí mi caso me lo conocía en Martín. Porque a mí me decían Martín, ni siquiera me decían doctor. Porque cuando entraba en el consultorio directamente yo trataba de contenerlo. Porque vamos a hablar de algo que es feo. Y siempre tuve el respeto de decirle que quizás mis palabras son hirientes, pero que por favor tenemos que tomar conciencia de lo que tenemos y tenemos que tratar de salir adelante juntos. Porque acá se sale juntos. No se sale. Yo tomo decisiones a ver en qué tratamiento vamos a incorporar. Pero el que pone el cuerpo, y siempre lo digo, el terreno de juego o el campo de batalla es el cuerpo del paciente. Entonces yo necesitábamos, por eso tenemos articulación con todos los servicios, con psicología, con nutrición. Que vamos con cirugía, con oncología, hacemos comité de tumores, con traumatología. Nos complementábamos. Pues somos equipos multidisciplinarios. En donde uno intenta el bien para el paciente, que es lo único importante acá. Es lo único importante. Si no, yo tendría mi consultorio en la parte privada, mi centro de oncología y viviría en el servicio y no tendría ningún problema. Pero hoy en día hay muchos parámetros en los cuales, o muchas variables en las cuales yo tengo una incertidumbre en mí mismo. Dudas, miedo, sentimiento encontrado, bronca, impotencia. En donde digo, ¿dónde estoy parado? ¿Qué me van a decir? Bueno, abriste el centro de oncología. ¿Y por qué no se fue uno de los oncólogos a abrirse el centro de oncología? Ya que dicen de descomprimir. No sé, la verdad que me genera mucho ruido. Mucho ruido. La verdad que no quiero decir palabras que me pude llevar a arrepentir, pero me genera mucho ruido. Doctor Martín Aguilera, muchas gracias por haber estado compartiendo esto. Bueno, muchas gracias y disculpa la energía con la que estoy hablando. Pero en realidad, atrás de todo esto, tengo, como decía la Raquelita, más de 200 pacientes que han tenido mi contención día a día, los he acompañado, si han tenido que llorar, he estado al lado de ellos. Bueno, hemos tratado, hemos pasado tormentas, porque yo le digo, acá tenemos tormentas, esto no es todo lindo, vamos a tener tormentas. Vamos a tratar de lucharla para salir adelante, porque eso es lo que tenemos que llegar a lograr. La contención, y yo le agradezco en el alma a toda la población, a toda la gente que está haciendo en las cadenas de todas las redes sociales, etcétera, etcétera, porque en realidad me están ayudando mucho, me están ayudando mucho y me han ayudado mucho a salir adelante en esta situación y a tener emprendimientos quizás nuevos, buscar nuevos horizontes, si no es volver acá, es buscar un nuevo horizonte, pero intentar, sé que me están diciendo que estoy haciendo o hice bien las cosas, y eso es lo más reconfortable que puede tener uno.